Aquí con la figura del partido, el Pepe Sanz, siempre le convierte a los equipos de Bellaneda. El trabajo, el trabajo de cada día, y bueno, gracias a Dios se me dio otro gol. Bueno, lo importante que ya han clasificado a la liguilla. Sí, sí, la verdad que era uno de los objetivos después que salvamos la categoría, así que ahora a trabajar para sacar un buen resultado en posada. Bueno, la gente de Aldo Civil se pregunta si te vas a quedar o no. ¿Cómo? Están hablando, están hablando con mis representantes. Estoy contento acá, la familia está bien, así que vamos a ver qué pasa. Ahora digo, se hacen fuertes siempre con equipos grandes, simplemente Racing se ha ganado. Sí, son trabajo. Nos tocó ganar y bueno, es lo único que Racing no lo pudimos ganar, pero estamos bien. Gracias Pepe. Quiero mandar un saludo a mi compañero que está pasando un mal momento, falleció la madre. Bueno, Martín, estamos con vos y te esperamos, fuerza. Gracias.